El accidente de tránsito con muerte además de robo en la unidad educativa Mariscal Sucre fueron los casos atendidos por las diferentes unidades policiales durante el pasado fin de semana. El comando departamental de Pando ha registrado como caso de levante un accidente de tránsito. El día 24 de febrero a las 03.50 aproximadamente se suscita un choque a objeto fijo de una motocicleta donde el conductor y su acompañante han sufrido lesiones severas en el que el conductor en primera instancia llega a fallecer en el lugar. La acompañante, persona de sexo femenino, es auxiliado al centro médico que lamentablemente en el lugar también llega a fallecer. Esto sucede en la avenida 27 de Mayo, altura de la tribusquería Matías. Un robo que hubiera sufrido el Colegio Mariscal Sucre en el Valle Nazaria que sucedió el 22 de febrero a las 11.30 aproximadamente es que una vecina del colegio alarma al portero porque la habitación donde se encontraba almacenado material didáctico, electrodomésticos y equipos electrónicos se encontraban. Entonces verifican y evidentemente el director hace la denuncia correspondiente a la PSC y el caso se encuentra en investigación. Le iteramos que estamos en una etapa donde debido a la pandemia hay escasez, falta de recursos económicos y entonces podría darse delitos contra la propiedad como en este caso. Pedir también la cooperación de la ciudadanía deben denunciar ante la presencia de personas sospechosas especialmente para que podamos realizar acciones preventivas.